¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más a la página, al canal. Hoy voy a estar haciendo la reseña de los nuevos productos de Colourpop Que como pueden ver son tonos pasteles, así que va a estar muy interesante para ver cómo pigmenta en mí Así que vamos a comenzar con el video El primer producto que vamos a estar probando es el Coconut Face Milk Es una leche para el rostro de la marca de Colourpop, pero yo no sé si ustedes sabían que Colourpop se divide en tres marcas Esta la de Colourpop, esta esta for Ray Beauty y también tienen la otra que se llama Soul Body Que son productos para el cuerpo de iluminación Esta la de for Ray que es para el rostro como cuidados de la piel Y esta Colourpop que es la línea de maquillaje Así que lo primero que voy a hacer es colocar la leche para el rostro Lo importante de esto es ver cómo va a reaccionar los productos como por ejemplo base de maquillaje Encima de esta leche para el rostro Una de las cosas que le puedo decir es que huele muy pero muy rico Dice que aplique de dos a tres pon, yo apliqué como seis en la palma de tu mano Y luego lo vas a empezar a masajear Ya tengo el párpado preparado para empezar a utilizar este trío Que como pueden ver lo vamos a descubrir ahora Ok, y es que Colourpop acaba de sacar este trío de paletas de sombra Que incluye una verde, una morada y una naranjita La primera es esta Miss Bliss Y así es como se vería en cuanto a las tonalidades La moradita, así es como se ve Y por último tenemos la verde Que así es como se vería Chicas, yo voy a tratar de jugar con la mayor cantidad de sombras de estas tres paletas El primer tono que voy a utilizar va a ser este tono que es como un color celeste Voy a quitar el exceso de sombrita y voy a empezar a colocarlo justamente acá en mi lagrimal Wow, pigmenta súper bien Lo voy a subir un poco más Wow, y es que la verdad este tono pigmenta muy pero muy lindo Voy con el siguiente color y voy a seleccionar este tono azul Que es un poco más fuerte, como más colorido Y lo voy a colocar al lado del tono celeste Igual a toquecitos con la misma brocha La brocha que estoy utilizando es de la marca de Carla Beauty en el número E10 Ahora lo que voy a hacer es integrar un poco esos dos tonos Dando toquecitos entre un color y el otro Ahora lo que voy a hacer es utilizar este tono morado Y lo voy a colocar al lado de este tono azul igual a toques Para ser bastante honesta, cada uno de los tonos ha pigmentado súper bien Muy muy parecido al tono de la paleta Con todos los colores me he quedado muy impresionada Porque normalmente con estos tonos pasteles O mejor dicho, yo he utilizado otras paletas de Colourpop Con estos tonos pasteles y no habían pigmentado tan pero tan lindo Con una sola aplicación es más que suficiente Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono rosita Para aplicar todos los tonos estoy utilizando la misma brocha Y lo voy a colocar al lado de este tono morado Si tú me walk way past me One more time like you don't see What's yours for the taking tonight? Show me your soul Baby, I'll show you mine Show me your soul Can't you just see it's way past time? High as visible as I have to be Yeah, before you get it, baby Show me your soul Now what I'm going to do Is utilizar la próxima paleta Que es la de tonos verdes Para tratar de hacer un arco iris Estoy utilizando la mayor cantidad de sombras posible Pero creo que en un solo video no voy a poder aplicarlos todos Para ver qué tal es su pigmentación Ahora bien, ya que tengo aquí los dos ojos listos Entre las dos paletas me quedo con la rosada Creo que esta tuvo mejor pigmentación en cuanto a esta Tuve que volver a retocar los colores como tres veces Para que pudiesen quedar de este tono Ahora lo que voy a hacer es pasar a colocar algunos brillitos Para resaltar aún más mi maquillaje Pero siento que sin duda alguna Me gustó mucho, mucho el resultado Porque el objetivo se logró Hacer la degradación de tonalidades Y que se viera cada uno de los tonos A pesar de que mi color de piel es morenita Y que normalmente estos tipos de colores No pigmentan tan bien Estas paletas están chéveres Puedo decir que les doy de un 10, un 8 Pero esta creo que se lleva un 9 la verdad Así iríamos con el maquillaje Otro de los productos que me falta probar Son sus lápices delineadores de colores pasteles Tendríamos cuatro tonos Serían amarillo, rosado, naranja, celeste y blanco Voy a tratar de aplicarlo en la parte inferior de mis ojos Para ver qué tal resultaría esto Primero me voy a ir con este tono azulito Justamente acá Ya que apliqué este tono Voy a estar aplicando ahora el tono moradito Lo voy a dejar así como un delineado Sin difuminarlo porque quiero que quede con este estilo Ahora voy a aplicar en los siguientes delineadores del otro lado Pero quiero que se den cuenta que sí pigmentó súper bien Hasta ahorita no tengo ninguna queja sobre estos delineadores de colores Aquí coloqué de nuevo el tono azul Ahora me voy con el tono amarillito en la parte del centro Y en la parte externa colocaría el naranja Para la parte inferior creo que sí me voy a ayudar un poco con las sombras que utilicé en la parte superior Pero así es como se vería Voy a terminar de decorar mi maquillaje colocando otras piedritas Para continuar probando los productos también me mandaron esto que se llama Glam Rock Y por el empaque creo que son brillitos Ellos últimamente están sacando en cada una de sus colecciones Sí, aquí está Estos tipos de brillitos y como pueden ver Es como una unión de todos los tonos pasteles Pero el tono que más predomina es el amarillito Sin embargo, me lo voy a estar colocando en el lagrimal Para darle un toque O sea, encima de algún producto Porque aplicándolo por sí solo se llega a cuartear un poco lo que es la sombra Entonces de esta forma o encima en el párpado Utilizando cualquier otra sombrita va a funcionar bastante bien Pero usarlo por sí solo no lo recomiendo Hasta ahorita me encanta mi maquillaje Ok chicas, ya por último lo que tengo acá son estos mega iluminadores de cuerpo Como por ejemplo este tono como beige con destellos rosaditos Como pueden ver es súper súper grande Y el otro iluminador que tenemos acá Es como pueden ver un tono más rosita Creo que así se aprecia mejor Lo que voy a hacer es probármelo acá en la muñeca Para ver qué tal se vería Bueno, así es como se ve el primer tono Y ahora voy con el segundo Y este sí se ve súper blanco Y así es el contraste entre un color y el otro Antes de colocarme el iluminador Lo que voy a hacer es probar este producto de Sol Body Que también es de ColourPop Como se los mencioné al principio de este video Así es como vienen Pero ustedes lo que tienen que hacer es batirlo Y lo voy a pasar a colocar acá en mi pecho Y es como un iluminador para el cuerpo Es bien bien grasosito Y tiene como escarcha, diamantina, glitter Voy a bajar un poco las luces para que lo puedan ver No sé si ahí se aprecia mejor que tiene escarcha, diamantina No sé cómo ustedes le digan en su país ¡Wow! Y miren qué lindo se ve el maquillaje Con la luz un poco más baja Me encanta El iluminador de cuerpo como que no me termina todavía de convencer Lo que da es un pequeño resplandor por las partículas de brillito Pero no sé, no me termina de convencer Lo que voy a pasar es aplicar un iluminador Y creo que de este lado voy a colocar el tono dorado Como pueden ver mi rostro está completamente mate Así que lo voy a colocar acá Y así es como se vería Se ve bastante lindo En la piel se ve mucho mejor que en el swatch que estuve realizando Pero creo que no va tan de acorde a mi color de piel Ahora voy a estar colocando el rosita del otro lado Para que si ustedes puedan comparar un tono y el otro ¡Wow! Este iluminador rosita está muy pero muy lindo Entre el iluminador 1 y 2 ¿Cuál es gusto más? ¿Cuál ustedes utilizarían? Miren que los voy a estar leyendo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Así que bueno chicas y chicos, esta ha sido la reseña de Colourpop Una de las cosas que más me gustó fue el resultado de la piel No sé qué tenía el primer, pero me gustó muchísimo cómo me dejó lo que fue el rostro Yo sí lo noto bien diferente, como un acabado más hidratado, más de porcelana ¿Ustedes qué opinan? ¿Del 1 al 10 qué tanto le dan a este maquillaje? No soy mucho de utilizar colores pasteles, pero siento que esta colección me sorprendió Porque no sabía que iba a pigmentar tan, pero también y que se ve muy bonito, muy delicado en la piel La paleta que más me gustó fue esta, que es la morada El Face Milk, también me gustó mucho el acabado en la piel Los iluminadores también siento que hicieron su trabajo, más el rosado que el amarillito Pero no es un iluminador que utilizaría todo el tiempo, sino con ciertos maquillajes Los delineadores también me gustaron, pero solo si te dedicas a hacer maquillajes o te gustan estos tonos Te los recomendaría, porque para el uso diario, como que utilizar delineadores de colores No sé qué tanto provecho le pudiese sacar Ya yo les comenté sobre los brillitos, que no los recomiendo utilizar por sí solo Sino encima de algún otro producto y no tanta cantidad porque tiende a cuartear Así que bueno, esta ha sido mi reseña de la colección pastel de Colourpop No sé, me encanta cómo me veo con este maquillaje Espero que a ustedes también les guste muchísimo Si fue así no olviden de regalarme su corazón, de seguirme por Instagram, Facebook, YouTube y TikTok En todas me consiguen como Roxy Bella Les mando un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao, chao!